¡Suscríbete al canal! Me imagino que intentará sumar otros tres puntos más. Acá están los representantes de la ilusión argentina en el partido de hoy. Por lo que veo es un 4-3-3, ¿no? Nada del otro mundo. ¿Habrá goles? Porque eso es lo que busca. ¡Atento México! Esta es la selección que hoy los pone a vibrar a todos. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. ¡Suscríbete al canal! 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 Un despeje espantoso este Pelota de Otamendi Le pega Nicia despeinada el arquero con esa Si, la pelota iba por afuera Y no tuvo ni que moverse Excelente movimiento dejó Limpiamente sin valor al rival Esa pelota ha salido al lateral Lautaro Martínez Se saca de encima de la marca Breve el disparo Que buena tapada Va la pelota desde el córner a la olla Muy mal en el despeje Ojo Acuña con el balón Ha bloqueado bien el balón Avanza Argentina en el ataque Ahí está Lautaro Martínez Se cruza y lo ha tapado otra vez Bien ahí para repeler el disparo Buena pelota Nuevamente Messi en el cintro Se le fue la pelota Y le da nomás Ojo al rebote Fácil la pelota para el portero Ahí está Messi Ahí va Messi Bien salvado el balón Y ahí se viene el tiro de esquina La caldera Y ahí lo tiene nuevamente Y ahí lo tiene nuevamente Otro córner Ha sacado bien ese tiro de esquina Termina la primera parte Aquí en el Lucille Stadium Ahí está Hermano Arranca el segundo tiempo de este encuentro en la fase de grupos del Mundial Ahí está, recupera el balón y se lo lleva Jesús Corona Un respiro de alivio tras esta recuperación Rodrigo de Paul Nahuel Molina con ella Balón para Messi Si era peligro ya saben blanco y negro Ese esférico termina en los pies de Marcos Acuña Angelito de María La tranquilidad gracias a Memo Choa Jesús Corona Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio Ahí va este cantito que no presta la pelota Jesús Corona con el comando del balón Perdieron el balón Esta puede ser buena Argentina Tiro, tiro libre México que va a meter un cambio ¿Sí? 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 Ahí está Lautaro Martínez Elige pegarle Termina siendo muy fácil para este guardameta Raúl Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota Y en su propio sector Ojo que puede pensar en la contra desde acá Desparece posición adelantada por poco apenas Vamos a ver el banco del seleccionador mexicano Leonel Andrés Messí Un gol es lo que les queda para igualarlo Se nota que saben lo que quieren hacer en la cancha No paran de pasarse la pelota Gigantéctolo de este portero Estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido Guardado Ah no, pero ha despejado espantoso Entonces no pasó nada pues Esta puede ser buena para la contra Ojo que necesita más jugadores atrás Gol 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 Fantástico Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal Y otra vez Messi haciéndose presente en la red De media distancia sorprende a todos Y de arquero, me parece que hasta el arquero está festejando Y por ahora el marcador está 2 a 0 Ahí nos están contando que le suman 2 minutos de tiempo adicional Ahí está, se termina el partido Argentina ha superado a su rival sin dejar ninguna duda en la cancha Una gran victoria al vice-eleste Bueno, ahora sí que es la fiesta, ¿eh? Marcan el gol que le da la tranquilidad ¿Por qué? Porque llevan 2 tantos por encima del contrato No será un partido memorable para la carrera de un jugador Que no se había llenado de expectativas en la previa Pero sale sin un partido deslumbrante Y ya sabía, ¿verdad? Y ya sabía, ¿verdad? ¡Eso! ¡Bien! 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 ği